¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos. El día de hoy venimos con los datos para Loto Activo. Y la granjita, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Felicidades a los ganadores del día 3 de febrero! ¡Felicidades a los ganadores del día 3 de febrero! Donde estuvimos acertando el número 34 venado, también el número 10 tigre para Loto y granjita, el número 04 alacrán y el número 31 lapa para Loto Activo y la granjita. Mi gente, espero hayan conseguido con la información brindada este día 3. Atentos mi gente con el regalito abierto porque esta información está muy buena, muy buena, debería estar saliendo este animalito para llevar el pancito para casita. Si quieres jugar tus pollas de animalitos, te invito a que contactes a nuestro amigo Cheo y su agencia Colibri para que formes parte de ella, seas un feliz jugador y un feliz ganador. También, señores, por tan solo 20 bolívares, puedes disfrutar de un buen, buen monto al ganar. Está súper buena. El día 3 vi por allí en los estados que una persona se ganó 200 dólares con la polla de animalitos. Felicidades a esa persona, consiguió, señores, son 200 malos, no son, por 20 bolívares. Está súper, súper bien. Así que no pierdas tiempo, ve a contactar a nuestro amigo Cheo, dile que vienes de parte de HM Pronósticos y que vas a jugar tu polla de animalito para buscar ese dividendo. Mi gente, muy, muy recomendado por este servidor, 100% responsable. El amigo Cheo y su agencia Colibri. Ahora sí, si quieres jugar afiliaciones con este servidor, envía la palabra quiero afiliarme a WhatsApp 0424-1297242. Envías la palabra quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Tenemos planes de 7, 15 y 30 días, mi gente, súper económico, asequible al bolsillo de cada uno de ustedes para que formen parte de HM Pronósticos en WhatsApp y te conviertas en un feliz ganador. Siete días de información por menos de 2 dólares, asequible para que juegues y seas un gran ganador. Ahora sí, vamos con los datos para este día domingo 4 de febrero. Atentos, mi gente, con el regalito abierto. Mucha suerte para todos y... ¡Comencemos! Y arrancamos con el dato explosivo, el número 16, Oso. Número 16, Oso jugará como nuestro dato explosivo, Batacazo. El número 14, La Voladora. Número 14, Paloma. Será nuestro Batacazo. El dato bomba, el número 29, Elefante. Número 29, Elefante defenderá nuestro dato bomba. El dato sorpresa, el número 20, Cochino. Número 20, Cochino jugará como nuestro dato sorpresa. El dato de oro, el número 05, León. 05, León jugará como nuestro dato de oro. El dato caliente, el número 36, Culebra. Mi gente, vamos a sellar esta tripleta. Les voy a dar esta tripleta. Yo no doy tripleta, como siempre les digo. Pero esta me gusta bastante. Para la tripleta, explosivo. 16, Oso. 36, Culebra. Y afiliaciones al 0424-129-7242. Envía la palabra, quiero afiliarme. Y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Planes de 7, 15 y 30 días. A un cómodo precio, mi gente. Asequible al bolsillo de cada uno de ustedes. Así que te espero por allá. Envías la palabra, quiero afiliarme. Yo te estaré pasando los planes para la afiliación. El regalito abierto. Pónganle la firma a este animalito. Vamos a ligarlo, mi gente. Para llevar el pancito para casita. Y tercer animalito de la tripleta. El número 09, el águila. Águila, mi gente. Será nuestro regalito abierto. Pónganle la firma. Vamos a buscar el pancito con este animalito. Y vamos a conseguir, Dios mediante, esta tripleta. Recuerden, 16, 36 y 09. Será la tripleta que les regala este servidor. Recuerden que no doy tripleta. Así que no se pongan después el día siguiente. Panda la tripleta. Yo la mando cuando yo crea conveniente. Yo les regalo una tripleta. ¿Ok? Y si sale, bueno, Dios mediante. Estaremos felices todos. Nos vemos en la próxima. Se les quiere mucho. Y hasta un próximo video.